Pero hay un hombre que se llama Dios de los ejércitos, el que dice, ten hijo mío, yo estoy contigo. Y yo siento muy contento porque Cristo me salvó. Y yo siento muy contento por su sangre. Y yo siento muy contento porque Cristo me salvó. Y yo siento muy contento por su sangre me limpió. Vamos cantando en esta noche. Eso todo. Todos con las palmas en esta noche. Y yo siento muy contento porque Cristo me salvó. Yo siento muy contento por su sangre me salvó. Yo siento muy contento por su sangre me limpió. Yo siento muy contento por su sangre me limpió. ¿Verdad? Yo siento muy contento por su sangre me limpió. Yo siento muy contento por su sangre me limpió. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Porque tú me has sanado, que tú me has salvado Jesús yo te amo A ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Porque tú me has sanado, que tú me has salvado Jesús yo te amo A ti Eso diga Señor yo te amo, dice Dios Yo te sirvo con todo mi corazón Eso te hace vacaciones, no más Una vez más Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Porque tú me has sanado, que tú me has salvado Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Estoy a gloria a Dios en esta noche Sirva a Dios Sí a fuerte palmas a Dios en esta noche Gracias por ver el video A ti 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 A ti